Seguro que habéis usado la Wikipedia alguna vez. Es como una enciclopedia, donde en cada página se escribe y se define un concepto. La diferencia es que en Wikipedia puede escribir todo el mundo. Esto tiene sus cosas positivas, pero también sus cosas negativas. Como hay muchos usuarios escribiendo, la Wikipedia suele estar siempre actualizada. Pero, ¿alguna vez os habéis portado mal y habéis editado la Wikipedia sin deberlo? Wikipedia tiene varias formas de intentar prevenirlo. La primera es que se pueden ver todos los cambios y además se puede volver a versiones anteriores. La segunda es que si una página es demasiado controvertida, puede llegar a estar protegida de algún modo. Es decir, que para poder editarla tienes que haber participado en la Wikipedia ya más de una vez. Por último, la Wikipedia te anima a que todo lo que escribas lleve citas externas o referencias. Así, la Wikipedia se convierte en una fuente de fuentes. Estas normas de la comunidad vienen dadas por una estructura jerárquica. Hay bibliotecarios que son elegidos democráticamente y ellos eligen a otras personas que hacen de representantes y que también moderan. Toda esta gente es voluntaria y sin ellos no tendríamos todo este servicio. Algunos pensaron que este proyecto no funcionaría, pero ha sido uno de los proyectos más exitosos dentro de la historia del Internet. ¿Quién se imaginaría un mundo sin poder googlear una palabra y que te apareciera todo sobre ella en el primer resultado? En definitiva, la Wikipedia suele tener contenido fiable y suele tener muchas opiniones dentro de ella. Pero si vas a usarlo para cosas más serias, quizás es mejor ir a las fuentes originales. Si solamente vas a buscar cuántos años tiene Taylor Swift, yo creo que puedes usarlo sin problema. Y solo te queda agradecer a toda la comunidad de Wikipedia por esta labor de voluntariado.